Segunda fila, 5 y 6, de tercera fila, con Cristina Miquel Número 5, corre sin premio, sin acuerda. Larga, en los primeros metros, queda adelante, la base, por los Paraluxos, hemos dado a ver a su tercero, la base, la base, cuarto, Logan, quinto, corre Chuparodino, sexto, la base, Gendonau, va a ingresar al primer juego. Albre Lucio, seguiendo el camino, con medio suplido, ventaja, sobre Borre Veracruz. Tercero, en la línea, la base, Logan y Gasset. Por la quinta ubicación, cabeza a cabeza, la base, lindo, no es digno. Ya el puntero va a hacer su ingreso al derecho opuesto, con medio suplido, ventaja, Albre Lucio, sobre Borre Veracruz. Tercero, por los Paraluxos, por la fuera, la base, Gasset. Quinto, por la fuera, se coloca a la digno. Sin variante, siempre el uno, sinendo el camino, a su costado, el dos. Y van a recorrer los últimos mil metros de carrera. Siempre a la luz, sinendo el camino. Segundo, Belén, Luz, tercero, Logan, cuarta, base. Por el quinto, cuarto, lucha, en el tonado, el himno. Alucinados los seis competidores, van a recorrer los últimos mil metros de carrera. Siempre sinendo el camino, Luz, que siguen su bien, ventaja, abrazo, de la luz. Tercero, por los Paraluxos, mantiene el Logan. Cuarto, base, quinto, entonado. Sin variante, van a ingresar al último codo. Siempre con el uno de la de la tierra. Segundo, el dos, Belén, Luz, tercero, lo hace Logan. Venga, dejó. Agrupados los seis competidores de primera categoría, recorren la mirada del último codo. Cabeza, cabeza, van a hacer Luz y Belén, lucha por la punta. Por el tercer puesto, lo hace Logan, y Gasset. Por el cuarto, entonado, digno. Últimos cuatro, 100 metros de carrera. Siempre con el uno de la tercera, por los Paraluxos, está ahí entonado. A ver, gente, va a hacer Logan, Gasset. Más afuera va a hacer Lino. Recordamos que el cinco corre descartado, al menos ya cuesta. Último, 200 metros de carrera. De corte de Carambia, está ahí entonado. Segundo, base, Gasset. Tercero, Lino. Último, 100 metros de carrera. 3, 6, 10, 12, 5, 4, 3, 2.